Mi nombre es Ramiro Jiménez, tallerista del Barrio Centenario, de Firmat. Lo que nosotros estamos participando hoy día es con La Murguita, que son un grupo de jóvenes, de adolescentes, donde se está trabajando, digamos, el tema de la inclusión, de poder que ellos, a través de la música, saber que tienen un camino, a través de tambores, de cantar, de distintas expresiones, poder salir adelante, saber que pueden ellos cumplir objetivos. Si bien esos objetivos no los tienen desarrollados o no saben que los pueden llegar a tener, nuestro trabajo es poder tratar de despertarlos.